Manuel Pimentel, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Por supuesto, para conocer su versión, ¿sorprendido? ¿Se lo esperaba? No, no, estoy muy sorprendido, no me lo esperaba para nada y bueno, en fin, confiado en la justicia, espero que este nos prospere porque estoy seguro de mi inocencia, por supuesto, pero también la de los trabajadores de talla de gripe, pero son personas honradas. ¿Usted ya tuvo que declarar como testigo este verano ante la Guardia Civil? Sí, sí, yo fui como testigo, fui citado para ver qué había pasado, lo explicamos, lo explicaron también los trabajadores y todos nos quedamos tranquilos, no veíamos indicios de delito en ningún lado. Esto, muy brevemente, era una empresa que tuvo problemas y los trabajadores, con su comité de empresas al frente, se enteraron que había unas ayudas legales de la Junta de Andalucía, estaban publicadas, eran públicas y decidieron solicitar esas ayudas, ayudas que se concedió a los trabajadores, no a la empresa ni a mí, y que los trabajadores cobraron. Y eso es todo, por tanto, es una solicitud legal desde los marcos legales, no hay indicios para nada de ningún tipo de delito y, por tanto, tengo la confianza de que esto será sobresalido rápido. ¿De qué cifras estamos hablando? ¿De cuánto dinero eran las ayudas? En la empresa había unos cincuenta y tantos trabajadores y cobraron entre todos ellos 300.000 euros. Las informaciones eran que eran dos empresas, Graficomo y Taller de Libros, y usted era el presidente del Consejo de Administración. No, yo solamente, ahí también hay una pequeña confusión, yo con Graficomo no tengo ninguna relación, ¿vale? Yo sí era presidente del Consejo de Administración de Taller de Libros, que es por el único caso que yo puedo estar aquí. Graficomo no tengo relación. Taller de Libros fue una imprenta que tuvo problemas y que los trabajadores decidieron acogerse a una ayuda, repito, que era legal y que, por tanto, no había nada ni que ocultar. La pidieron con luz y taquígrafos, en fin, una cosa muy natural dentro de cualquier empresa que usa la legislación vigente en ese momento para paliar el daño de una crece. Pero usted, cuando declara ante la Guardia Civil este verano, la Guardia Civil, ¿sobre qué le interroga? ¿Por qué le interroga a usted? Bueno, yo era el presidente, lógicamente, de esa compañía. A mí los trabajadores me dijeron que querían solicitar esa ayuda. Yo lo vi bien, porque era una ayuda legal y, en medida de muchas posibilidades, pues intenta ayudarlo. Señor Pimentel, ¿le acusan de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias, fraude? No, vamos, eso también es otro error. Ahí hay 25 personas y, sin decir a quién, ¿verdad? El que sale de la noticia soy yo, pues parece que va a mí. Como usted comprenderá, yo no puedo malversar dinero público porque no soy funcionario, no puedo prevaricar porque no tengo cargo público. Es decir, que eso no va contra mí, esos cargos van contra el conjunto de 25 personas. Es muy importante matizar esto, ¿no? Porque si no parece que he presidido el indio Jerónimo y sus apaches y no tienen nada que ver esto, repito. Ahí estoy convencido, además, porque esto cuando podamos explicarnos, por esto estoy saliendo a los medios de explicarnos. Ahí no hay nada más que una actuación de unos trabajadores honrados. Yo pongo mi brazo con los trabajadores de taller del libro que fueron en un momento de problema de la empresa y solicitaron una ayuda que era legal. Oye, como se hace tantas y tantas veces, las ayudas que son legales no debería existir ningún problema y, por tanto, la actuación de la empresa, repito, los trabajadores no hay nada que ocultar. De esos 25, además, imputados en esta que puede ser pieza separada de los seres, hay algunos que, además, ya estaban imputados anteriormente en esta causa que investiga los seres de la Junta de Andalucía. Yo le pregunto, entonces, ¿usted sabe exactamente de qué le imputan ya? ¿Por qué le quiere imputar la Fiscalía? ¿De qué delito se le acusa? No, el delito no lo sé todavía, pero el asunto es este que le digo. No puede ser otro que esta ayuda que solicitaron legalmente. ¿Ha hablado con su abogado en las últimas horas? No, no, si todo esto me he desayunado esta mañana con esto. Vamos a ver, vamos a ver en qué... Yo confío que esto, pues, yo confío en la justicia, ¿no? Y cuando lo analice tranquilamente, pues, verá que ahí no hay nada. Y, por tanto, todavía no ha hablado con abogados ni ha hablado con nadie. Me he visto a dar la cara porque me parece importante aclarar estas cosas porque es algo que yo no tengo que esconderme en absoluto. Señor Pimentel, usted, además, siempre ha dado la cara en las duras y en las maduras, se lo tengo que reconocer, pero garantiza usted que no hubo nada irregular, nada ilegal en esa concesión de ayudas de los seres a esa empresa, a esa empresa en la que usted era presidente del Consejo de Administración. Por parte de la empresa y de los trabajadores, en absoluto, en absoluto. Yo garantizo que no hay nada ilegal, ni cómo lo piden los trabajadores, que era una ayuda pública, ni el que los trabajadores lo hicieron legalmente. Y, además, ese dinero, repito, ni entró en la empresa, ni, desde luego, a mí tampoco, ¿no? Por tanto, no hay nada que pueda atuntar a delito cara ni a empresa ni a trabajadores. Manuel Pimentel, es ministro de Trabajo del Gobierno del Partido Popular. Gracias por estar en directo. Que le mande un abrazo a mi amigo, Manolo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.